El paciente varón de 31 años que es traído al servicio de urgencias de un hospital comarcal en shock, con herida penetrante en el tercer espacio intercostal derecho tras una agresión. Ha podido ser parado y detenido por los vecinos, el agresor, como información adicional. La respuesta de los equipos sanitarios ha sido muy rápida, pero a su llegada el paciente estaba en shock. El informe de los sanitarios que traen al paciente a urgencias hablan de una presión arterial de 80-40 mmHg, una frecuencia cardíaca de 140 pulsos por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, una herida en tórax a la altura del tercer espacio intercostal derecho, con entrada de aire con los movimientos respiratorios, hablan de piel fría y diaforética, distensión de las venas del cuello y está alerta, responde a todos los estímulos, tanto verbales como dolorosos, y quejándose. El tratamiento que le han aplicado es oxígeno a 6 litros por minuto a través de la mascarilla, lleva una gasa sobre la herida en el pecho y suero por una vía endovenosa. Antes de comenzar con la asistencia, vamos a proceder a tomar las medidas de protección universal. También, mientras tanto, la enfermera debe comprobar que hay una adecuada temperatura en la habitación, que los sueros están preparados y que todo el material lo tenemos también preparado. Sí, comprobado el arisco, comprobado el embú, está todo el material que precisamos. Y una vez tenemos, estamos en disposición de atender al paciente con todas las medidas de protección, incluyendo, además de la bata, los guantes, vamos a proceder a... Recordad siempre que la protección del equipo sanitario es fundamental, es imprescindible. Y si nos hubieran avisado por teléfono antes de que llegara el paciente, deberíamos estar esperándolo de esta manera ya preparados. En caso de que no nos avisen, tenemos que hacerlo de la manera más rápida posible para no demorar la atención del paciente. Pero es imprescindible que tengamos siempre la mayor protección de nosotros y del equipo quirúrgico o del equipo que atiende el paciente. En este caso, la aproximación sería igual... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te llamas? Ernesto. Ernesto. ¿Y qué te ha pasado? Tranquilo. Una pelea. ¿Una pelea? ¿Y sabes si te han hecho alguna herida, te han tenido algún problema? En el pecho me ahogo. Vale, fenomenal. ¿Te han apuñalado? Sí. ¡Ay, Dios! Vale, vale, fenomenal. Pues entonces, lo primero que vemos en este caso es que tenemos una mascarilla, como me han dado las instrucciones, a seis litros, que es la información que nos han dado los sanitarios. Seis litros es poco flujo, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es cambiar... A una mascarilla reservorio. Este en el último, con una mascarilla reservorio. Vale. Que tenga como mínimo once litros. Por minuto. Puesta. Y conectada a la toma de oxígeno. Y la tenemos puesta. Y otro detalle fundamental, porque la A es vía aérea con protección cervical, no se puede olvidar nunca, todos los pacientes tenemos que tratarlos como si estuvieran con lesión cervical. Entonces, para proceder a colocar el collarín, traccionamos, mantenemos la rigidez y la alineación de la columna cervical y lo tenemos puesto. Vemos también, en este caso, el collarín que tenemos, hay orificio, nos permite ver que hay algo de ingurgitación yugular. La tráquea está alineada, doctor. La tráquea está alineada y, de momento, podríamos ponerle también un pulso y oxímetro para ver cómo estamos. Pues estamos con 94 de saturación, 24%, pero está bastante taquimneico. No sé si es por la... Ernesto, ¿te cuesta mucho respirar? Sí. ¿Tienes dolor también en el pecho? Bueno, de momento sí tenemos una saturación de 94. El paciente está consciente, porque sabe su nombre y me está contestando, y además está hablando, al estar hablando, significa que la vía aérea la tenemos permeable. Pero veo aquí que hay una lesión, hay unas gasas apoyadas y aquí sospecho que hay una herida incisa. Lo que hay que hacer es, rápidamente, como la A ya la tenemos controlada, pasamos a la B, desvestimos al paciente y vamos a ver este tórax, que parece ser que es la fuente del problema. Se secciona lo más rápidamente posible. Vale. Madre mía, mira qué herida tiene, pobrecito. Entonces, tenemos, estamos ya en la B, porque la A, en este paciente que está consciente, la vía aérea la tenemos bien, su protección cervical y pasamos a la B. En la B, ¿qué tenemos? Tenemos una herida incisa a nivel más o menos del tercer, cuarto espacio intercostal, está saliendo aire, está saliendo aire de esta herida, por lo tanto tenemos, como pronto, un hemotórax abierto. Lo primero que tenemos que hacer con un hemotórax abierto es ponerle un mecanismo valvular mediante una gasa y ponerle tres. Esto lo estudié yo en la carrera, son por tres, ¿no? Tres, exactamente, solamente tres. Esto lo había estudiado yo. Para que esto permita que el aire salga a través de aquí y que, sin embargo, cuando él inspire, la gasa hará mecanismo valvular y no entrará aire, con lo cual solamente saldrá aire. Y procedemos, además, inmediatamente a la colocación de un drenaje torácico que lo tendremos que colocar en un sitio diferente de donde tenemos la herida incisa. En este caso procedemos a la colocación del tubo torácico. Tú tranquilo, ¿eh? Por un sitio diferente. Te vamos a poner anestesia local. El paciente está consciente, por lo tanto, hay que poner anestesia local. En caso de que estuviera inconsciente, podríamos hacerlo de otra manera, pero en este caso hay que hacerlo con anestesia local. Se pone anestesia local y procederemos a colocar el tubo torácico. Siempre haremos una incisión, meteremos una pinza que nos permita diseccionar y dislacerar la musculatura, nos apoyaremos en la costilla inferior e introduciremos el tubo torácico dirigido hacia abajo y sin ayuda del pincho que suele venir adicional a estos tubos torácicos. Una vez abramos la pleura, introduciremos el dedo índice, comprobaremos que no hay sinéquias ni adherencias del pulmón y procederemos a la colocación del tubo torácico. En este caso, conectamos a un sello de agua y vemos que está saliendo 400 de sangre y aire. Por lo tanto, nosotros estamos en un hospital que no tenemos cirujano torácico y ya sé que tengo que empezar a plantearme que este paciente necesitará un traslado, porque tengo un hemotórax, como mínimo, tengo un hemoneumotórax con un drenaje que de entrada han sido 400.000 litros de sangre. Vamos a seguir, ahora a continuación vamos a ver si hay alguna lesión adicional a nivel de la B y vamos a ver cómo va respirando. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te alivia un poquito? Me alegro. Bueno, Ernesto, respiras un poquito mejor, procedemos a la auscultación. Voy vigilando el drenaje lo que va saliendo, ¿vale? Sí, por favor. Hay que tener en cuenta que una indicación de cirugía inmediata sería 1.500 de golpe por el tubo, en este caso tenemos unos 400, o bien que hubiera una salida de 200.000 litros de sangre durante dos a cuatro horas y de forma persistente. Esto sería indicación de cirugía. De momento nos han salido 400 y el ritmo de salida está más enlentecido. Perfecto. Con lo cual tenemos la B. ¿Cómo estamos ahora de constantes? ¿Cómo tenemos la saturación? La saturación ha mejorado un poquito, el paciente refiere que se encuentra mejor, que puede expandir mejor y respirar mejor, y la taquinea ha disminuido. ¿Verdad, Ernesto? ¿Estás mejor? Perfecto. ¿Y las constantes cómo las tenemos? La hemodinámica, la parte de la tensión. Pues ahora, si quieres, se la pongo, ¿vale? Pues vamos a pasar inmediatamente a la C, al circulatorio. Monitorízalo primero. ¿Vale? Dime otra vez, por favor, las tensiones. Pues nada, estamos con 120 de frecuencia cardíaca, tenemos una tensión de 79-31, pero también la verdad es que está un poco nervioso y no sé, ¿tienes dolor también? Mucho. No sé si esto lo parasita esa... De momento, entonces, estamos en la C, tenemos la tensión, que lo tenemos al paciente que sigue chocado, vamos a coger dos vías. Aquí, en este caso, ha venido con una vía periférica que nos la traía de fuera. Sí. La veo que es fina. Vamos a cogerle dos vías de grueso calibre periféricas, vamos a cambiar esta vía y pondremos otra vía en el otro brazo. De manera que necesitamos tener dos vías de grueso calibre. Procedemos... ¿Quiere que le saque la analítica prima? Procedemos a la extracción. La extracción consistirá en hemograma, bioquímica, coagulación, pruebas cruzadas. Vale. En caso de embarazo, también pruebas de embarazo, pero en este caso es un varón, por lo tanto no procede. Y tomamos todas estas determinaciones, que ya veremos su resultado luego. Curso analítico al laboratorio. Y mando pruebas cruzadas al banco de sangre. ¿Vale? Dentro de la C tenemos la monitorización, estamos tomando la tensión. Vamos a poner volumen. De entrada pondremos dos litros de Ríger lactato. Está tibio, doctor. Tibio y que empiece a pasar de forma rápida. Vale. Y vamos a buscar los focos de hemorragia. Los focos de hemorragia van a ser tórax, abdomen, huesos largos, cadera retroperitoneo y lo exterior. En este caso, paciente tenemos... Sabemos que hay un foco cierto en tórax. Lo han apuñalado. Porque está apuñalado y porque tenemos un tubo torácico que nos... 450, 500 de sangre fresca. Así es. Por lo tanto, tenemos un foco cierto. Vamos a buscar el foco abdominal. Ernesto, ¿tienes dolor de tripa? El paciente en este caso, como está consciente, me puede decir algo. No te duele la tripa. ¿Notas algún dolor en alguna otra parte? En la espalda. En la espalda. Muy bien. Vamos a hacer de todas maneras ya la ecografía. Estamos en la C, buscando los focos de hemorragia. Aquí tenemos un poco de hemorragia. Vemos líquido o una banda negra en el ecógrafo FAST. FAST, recordad que es no solo por rápido, sino que es focius asismen sonography for trauma. Es el tipo de ecografía que hacemos, buscando solamente cuatro huecos. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio. Aquí, en este caso, que sí que había algo de ingurgitación yugular, me detendría bastante en el foco epigástrico, buscando si hay o no un derrame pericárdico. En este caso, no parece que lo haya. Y, finalmente, en el hipogastrio. Hay algo de líquido en la zona de hipocondrio derecho. Y me dice el paciente también que le duele la espalda. Eso ya me hace pensar que podamos tener alguna otra herida adicional. Vamos a comprobar la cadera. ¿Cómo está la pelvis, Ana? La pelvis, con una única tracción, está estable, no daño. Está estable, perfecto. ¿Y los pies? ¿Puedes mover los pies, Ernesto? ¿Puedes mover las piernas? Parece que no tiene ninguna deformidad y ningún hematoma ni ninguna lacera. Entonces, si tengo líquido aquí y no tengo lesiones aquí, puedo pensar que hay una víscera hueca que esté, de alguna manera, sangrando. O bien que tenga lesiones adicionales. Por delante solo tengo esta lesión. Por lo tanto, lo que necesito es ver la espalda. Para ver la espalda, debemos hacer la exposición de la espalda del paciente, pero siempre manteniendo la tracción cervical y manteniendo todo el alineamiento de la columna. Para ello necesitaremos ayuda de nuestros flamantes celadores. Vale. Voy a llamar a los celadores. Celadores, chicos, por favor, poned los guantes y mascarilla, por favor. Vamos a movilizar. El doctor va a explorar la espalda y yo voy a coger la cabeza. ¿Vale? Como sabéis, os va a indicar el doctor. Ana va a controlar la cabeza y mantendrá el alineamiento cervical. Vosotros uno al tórax, la mano del paciente aquí y vosotros tenéis que tener vuestras manos giradas, cruzadas y ahí. Y cuando Ana desde cabecera nos diga la de tres, en bloque levantaremos al paciente e inspeccionaremos la espalda. Manda quien dirige con la cabeza, ¿vale? A la de tres. Una, dos y tres. Vamos a inspeccionar. Vaya, 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 vaya. Sí que tenemos más lesiones. Aquí hay otra herida encisa, otra herida encisa. Aprovecharé también para tocar la espalda porque en las lesiones de heridas siempre puede haber una caída adicional y producirse alguna lesión de columna. Pero veo que tiene varias heridas aquí. No observo salida de aire por ninguna de ellas y en este momento tampoco tiene una hemorragia activa. Pero esto me hace pensar... Cuando yo diga, a la de tres otra vez. Una, dos y tres. Bajamos. Perfecto. Esto me hace pensar que el líquido que hemos encontrado en el abdomen pueda proceder de alguna lesión retroperitoneal. Puede ser el riñón, puede ser barzos grandes, puede ser otro tipo de lesión. Por lo tanto, este paciente vamos a tener que trasladarlo a un sitio donde dispongamos de cirujano torácico y a un sitio donde dispongamos de los medios donde nos puedan tratar una hemorragia de origen retroperitoneal. Por lo tanto, tengo que ir pensando en el traslado. Voy a avisar a Administración y que vayan llamando al hospital que le corresponde trasladar al hospital de referencia donde tengo que trasladar a este paciente. Cirujano torácico y cirujano general, ¿quiere? Cirujano torácico, cirujano general, como mínimo. Por lo tanto, un hospital de tercer nivel. Vale. Y con radiología intervencionista. Por si acaso habría que embolizarlo o cualquier cosa. Exactamente. Vale, pues nada, avisamos. Y mientras pasaremos a hacer la exploración... Vale, que aves al compañero que vaya llamando para la gestión del traslado. Y cuando tengas... Y mientras quiere que hagamos algo. Cuando tengas la llamada, me pondré para explicar el caso. Mientras tanto, hay que poner volumen, seguir con el volumen. ¿Qué? ¿Algún concentrado? ¿Cómo estamos de constantes en este momento? Pues hemos subido un poquito. Después de un litro de rinzodactato, hemos subido ya un poco la tensión. Tenemos 81,42 y una media de 48. La frecuencia cardíaca ha bajado. Parece que también está un poco más tranquilo. Está con tiempo... Por lo menos responde algo. De todas maneras, sospecho claramente. Hay una lesión pulmona y hay una lesión retropitoneal. Si tenemos sangre disponible... Sí, porque ha avisado el banco de sangre cuando ha usado la plaza. Con la sangre hasta el momento del traslado. Ya está avisado el banco de sangre que había un politrauma. Recapitulemos. Ernesto, ¿cómo estás? Poco mejor. ¿Te cuesta mucho respirar? Ya menos. Vale. Lo tenemos algo mejor respiratoriamente. Saturación, ¿cómo está? Saturación estamos 95, 96 y del tubo torácico que se ha colocado previamente habrá unos 650 solo de líquidos. Muy bien. Si nos da tiempo... Voy a pedir una placa de tórax. Si nos da tiempo hacerla antes del traslado, bien. Pero nunca esperaremos a la placa para trasladar al paciente. Vale, por supuesto un portátil. Un portátil, por supuesto. Vale, de acuerdo. Y de paso haremos también una placa de cadera, o sea, casa. De pelvis. De pelvis. Llamo a los compañeros. Ves llamando. Y si eso... Si mientras tanto nos avisan que puede venir la ambulancia para el traslado, esto no demorará el traslado. Vale. Por lo tanto tenemos la vía aérea, que está correcta, Ernesto, ¿puedes hablar, no? Sí, sí. ¿Encuentras algo mejor? Mejor. Tenemos la vía aérea adecuada. El collarín lo tenemos mantenido y no se va a mover. Lo tenemos con su... Alto flujo. Mascarilla alto flujo. Tenemos el pulmón drenado. Tenemos nuestra gasa puesta para que haga mecanismo valvular del hemotórax abierto. Tenemos nuestras dos vías puestas. Hemos hecho la extracción. Hemos hecho nuestra reserva. Está pasando sangre. Estamos hidratando al paciente. Bueno, hidratando. Estamos reponiendo la bulemia que ha perdido. Lo tenemos con nuestra saturación. La saturación me la puedes repetir, Ana, por favor. Pues 95-96. O sea, que eso es tranquilizador de momento. Vamos a pasar a la D. La D es neurológico. Por lo tanto, neurológico dos aspectos. El aspecto del glasgo y pupilas. Entonces, el glasgo. En este caso, el paciente está consciente. El glasgo tiene tres aspectos. Que es el aspecto ocular, el aspecto motor y el aspecto verbal. En este caso, cuando nosotros estamos hablando con el paciente, nos responde. Es consciente y nos ha contado lo que le pasa. El glasgo y el glasgo de 15. Las pupilas, ¿cómo están, Ana? Y isocóricas y normorreactivas. Ana ya las ha mirado. Isocóricas y normorreactivas. Por lo tanto, la D es correcta. Y vamos a proceder a la E. En la E hacemos exposición con protección de la hipotermia. Vamos a acabar de exponerlo. Desvestiríamos al paciente. Como ya hemos hecho la exploración de la espalda, en ese caso no hay que repetirla. Si no lo hubiéramos hecho antes, este sería el momento de hacerlo. Desvestimos al paciente y mantenemos toda la protección de la hipotermia. Y completamos con todos los anexos que nos falten. Hemos pedido unas radiografías que están pendientes de hacer. Ponemos una sonda nasogástrica. En ese caso, como no hay ninguna sospecha tampoco de que haya lesión en base de cráneo, si podríamos ponerla nasogástrica y ponemos una sonda vesical. Vale. No hay ninguna laceración ni equimosis en el meato urinario. Y de la sonda nasogástrica sale contenido, digamos, gástrico y restos alimentarios. Y de la orina sale orina clara. Nos dicen algo los administrativos. Están todavía buscando. El doctor que tiene que responder en el hospital está al teléfono. Lo tenemos ya al teléfono. Sí, sí, estamos pendientes de mandarlo para quirófano. ¿Puedo hablar con él? Sí, por supuesto. Ya está al teléfono. Bueno. Doctor, mire, soy el doctor Luis Abater. Estoy atendiendo un paciente aquí en el hospital comarcal que usted conoce. Y es un paciente joven que ha recibido varias heridas por puñal. Uno en el limitórax y otras en la espalda. Y le he procedido a estabilizar. En este momento está estable. No está intubado porque estaba consciente. Con la colocación de tubo torácico el problema respiratorio está estabilizado. Pero hay una hemorragia activa. Por lo menos que ha salido 400 y mantiene un débito, aunque bajo, pero activo. Por lo tanto, necesitaremos trasladar a un hospital que tenga cirujano torácico. Además, tiene unas heridas incisas también en la espalda, en la zona lumbar. Y mi sospecha, porque le he hecho una ecofas, mi sospecha es que hay líquido intraabdominal que puede ser secundario. A un hematoma retroperitoneal, una herida retroperitoneal. Por lo tanto, tendríamos que trasladarlo también y contactar con los servicios de cirugía vascular o de radiología intervencionista. Necesito trasladarlo cuanto antes. El paciente está en estos momentos estable. Pero en cuanto llegue la ambulancia, sería necesario el traslado de este paciente para sus cuidados definitivos. De acuerdo. Entonces, por favor, mándeme la ambulancia y en cuanto lo tenga aquí, se lo mandaré a usted. El CICU se pone en contacto con el doctor y el CICU gestiona el traslado al hospital de referencia para el tratamiento definitivo quirúrgico o de radiología intervencionista. Mientras tanto, vamos a seguir pasando volumen y vamos a pasar a la evaluación secundaria. Mientras tanto, no nos llegue la ambulancia. Para la ambulancia, le voy a dejar los concentrados de matíes también y les avisaré si, aunque el traslado es corto, si se deteriorara, pues que… Y mientras tanto, pasamos a hacer una evaluación secundaria y cuando tengamos las radiografías también las valoraremos, tanto la placa de tórax para ver si el tubo está dispuesto y la cadera, aunque en principio en cadera no sospecho nada. La evaluación secundaria consistiría en una exploración de todos los órganos y sistemas. Empezaríamos por la cabeza, cuero, cabelludo, oídos, ojos, cejas, frente, la boca, le podríamos hacer hablar al paciente y haríamos la inspección completa de cabeza a pies. Luego el tórax de nuevo. La rehabilitación yugular ha disminuido ahora con el volumen también y la tráquea está alineada, no tiene enfisema subcutáneo que a la exploración. El tubo sigue drenando. Sí, no se ha movido. Revaluamos el débito y estamos en 720, una cosa así de sangre fresca. Es necesario el traslado cuanto antes. Vale, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El abdomen. Procederíamos otra vez para la secundaria. Lo tiene un poco más distendido. A exponerlo un poco, el abdomen está algo más distendido. Efectivamente, exploración de brazos, de muñecas, exploración de cadera de nuevo, exploración de piernas. Exploración completa por si alguna lesión menor nos hubiera pasado desapercibida. Siempre recordando protección de la hipotérmica. Me están llamando del CICU que viene ya, está la ambulancia en la puerta de urgencias. ¿Lo trasladamos o lo hacemos el portátil? No, 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 hay que trasladarlo. No vamos a demorar el traslado porque haya que hacer ninguna exploración complementaria aquí porque no lo podemos tratar aquí definitivamente. Por lo tanto, este paciente lo debemos trasladar de forma inmediata. Está en la puerta y le digo al del portátil que se vaya. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues en este momento trasladaremos al paciente. Muchas gracias. Suerte, Ernesto, que vaya todo bien. Y pasa ya a manos del equipo de traslado.